En Amcham, cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos Televente, una vez más, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta la comunidad de su hogar. Este es su programa Amcham TV. El día de hoy tenemos invitados especiales en la primera parte, representantes de la empresa Multiconsul, y ellos nos vienen a hablar sobre el sistema de gestión de la energía, qué significa y cómo incurre esto en nuestro hogar y en nuestras empresas. En la segunda parte conversaremos con nuestra empresa socia Comasa, ellos nos van a hablar sobre la gestión ambiental que ellos están implementando. A regresar desde la pausa, esto y muchísimo más. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el ícono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo. Actualizaciones de Facebook y Twitter. Archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. ¡Gracias! Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales de esta parte. La ingeniera Patricia Rodríguez, ella es gerente técnica de Multicónsul. Y a Larry Sotelo, ella es gerente de proyecto de la misma empresa. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a ser parte de este programa. Hoy nos toca hablar algo bien importante para toda la nación. Y bueno. Como no, muchas gracias Margarita por invitarnos a tu programa. Y vamos a hablar de un tema, como dice Larry, muy importante. No solo para Nicaragua, sino también para todas las empresas asociadas a Amsham y el mundo entero. Porque es un tema que nos preocupa, nos atañe a todos. Nos atañe a todos porque diariamente y en cada aspecto de nuestra vida, tanto social como comercial, como industrial, hacemos uso de la energía. Exactamente. Específicamente, ¿qué significa, qué es el sistema de gestión de la energía? Sí, es una norma internacional, la cual fue adaptada acá en Nicaragua. Multicónsul formó parte de un comité en colaboración con el MIFIC, el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, también estuvo el INE, estuvo la empresa distribuidora, en donde lo que hicimos con ese comité fue adaptar esta norma acá a Nicaragua para que sea fácilmente entendible, con términos entendibles para los profesionales. Inclusive, esta norma es sencilla, es una norma sencilla y los beneficios que obtenemos al implementarla son más. Vamos a hablar de esto, ¿cuáles son los beneficios al implementar esta norma? Efectivamente, vamos a hablar de esto. Esta es una norma de calidad, hay que hacer énfasis en que no es una norma obligatoria, sino que es una norma, el que quiere implementarla en su empresa, en su organización, ya sea una organización de baja escala, media o alta escala, la puede implementar. No importa tampoco la actividad, simplemente el requisito es que consume energía eléctrica. Entonces, si nosotros consumimos energía eléctrica... En los hogares, estamos hablando de los hogares, ¿verdad? A grandes empresas, por supuesto. Sí, efectivamente, estamos hablando de nuestros hogares, microempresas, pequeñas, y como le dije, no importa la actividad económica, ya puede ser cualquier tipo de actividad económica, puede ser una empresa privada, puede ser una empresa pública. ¿Cómo lo implementamos? Ok, básicamente, esta norma se basa en cuatro puntos. Primeramente, planificamos. En esta parte, lo que nosotros hacemos es tener claro los objetivos, que básicamente el objetivo principal es ahorrar energía. Acordémonos que si ahorramos energía, también ahorramos, disminuimos los gases de efecto invernadero y también ahorramos dinero. Ya en su casa, si disminuye un 10% lo que es el consumo de energía, se va a trasladar a un 10% de lo que paga. Entonces, primeramente, como les dije, planificamos, ponemos claro los objetivos, posteriormente a esto, hacemos, que sería poner en práctica los objetivos. Nos tenemos que poner metas, tenemos que encontrar medidas para el ahorro de energía. Posterior, el tercer paso sería verificarlo, porque ¿qué nos sirve? Que nosotros, digamos, estamos implementando un sistema de gestión de la energía, pero no lo estamos monitoreando. Entonces, nosotros necesitamos verificar si efectivamente todas las medidas que hemos propuesto, los objetivos que nos hemos planteado, están dando resultados. Y como cuarto paso tenemos el actuar, que sería básicamente en continuar con las mejoras, con las implementaciones, con las medidas que hemos encontrado. Entonces, es un ciclo, digámoslo así, circular, en donde siempre vamos a estar. Una vez que terminamos el último paso, que sería actual, volvemos a planificar. Y aquí tomamos en consideración nuevamente las medidas que nos han dado más resultados. Ahora, vamos a hablar de una familia nicaragüense. En el hogar, ¿dónde encontramos estas herramientas? ¿Cómo saber qué es lo que yo tengo que hacer para implementar este sistema de gestión de energía? Bien, ya tenemos, hay muchas medidas que implementar. Pero lo primero es gestionar, o sea, necesitamos declarar dónde estamos consumiendo, en qué, cuáles son los usos principales, donde tenemos que focalizar nuestras medidas. Entonces, posteriormente a eso, ya nos planteamos una serie de medidas que están en dependencia del consumo que nosotros tengamos, donde lo estamos consumiendo. Pero sí, en los hogares también hay muchas medidas. Y como les dije, esto es desde pequeña escala hasta muy gran escala. La diferencia es que hay que entrar más en detalle cuando es de gran escala. Doña Patricia, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Ya hemos estado viendo su trayectoria y hemos trabajado mucho en AMCHAN con ustedes, con los cursos, cómo van actualizando nuestra membresía, con lo que ustedes están ofreciendo. En este sentido, ustedes van a ofrecer un curso para obtener las herramientas y las normas correctas. Coméntenos un poquito, ¿cuándo va a ser y por quién va a ser impartido este curso? Sí, este curso se va a tratar de explicar en qué consiste el sistema de gestión de la energía y cómo las empresas, incluso los hogares, como bien decía, pueden ponerlo en marcha. El curso se va a llevar a cabo el 26 y 27 de agosto. Viene un experto español que ha implementado estos sistemas en Europa y en América. Es importante decir Europa y América porque los usos de la energía varían. Tenemos diversos usos de la energía y es muy importante que una persona que haya trabajado con múltiples usos de la energía pueda venir a explicarnos cómo implementar este sistema. Aquí la palabra clave del sistema de gestión de la energía es gestión, gestión. Porque muchas veces nosotros nos encontramos que las empresas ya han hecho auditorías energéticas y han implementado medidas de ahorro de energía. Pero digamos la empresa no sabe cómo, como bien explicaba Larry, no sabe cómo monitorear los ahorros. Vienen las empresas y dicen, ve, yo ya instalé esas luces que son circulares, esas que son así, pero no saben el nombre. Entonces, al no saber el nombre, no saben cómo, digamos, cuáles son sus características. O si hay otras mejores que esas y que no necesitan volver a pagar una auditoría energética para sustituirla. Entonces, lo que se trata con el curso es explicarle a cualquier persona que trabaje en una empresa, puede ser el contador, el financiero, el administrador, no necesariamente el ingeniero, porque un sistema de gestión de la energía puede ser implementado por una persona que no es ingeniero, que no ha estudiado nunca esa carrera. ¿Quién paga la factura en la empresa? El contador. Y muchas veces el contador no sabe la tecnología de la iluminación. Entonces, con el sistema de gestión de la energía, no solo va a aprender más sobre la tecnología eficiente en consumo de energía, sino también va a saber cómo gestionar, administrar la energía, cómo llevar una contabilidad energética. Entonces, este sistema de gestión de la energía, queremos con este curso enseñarle al personal de las empresas, incluso a los gerentes, porque a veces los gerentes no toman las decisiones porque no conocen sobre el tema, o porque no tienen el personal que se los explique. Porque es una constante queja, o sea, no aguantamos las facturas energéticas que nos llegan, pero es por desconocimiento de este tipo de cosas que estamos con. Exactamente. Entonces, con el sistema de gestión de la energía, nosotros queremos decirle cómo llevar una contabilidad energética, cómo monitorear los ahorros luego de una implementación, luego que las empresas invirtieron gran cantidad de plata para cambiar iluminación, para cambiar aire acondicionado, para cambiar compresores en industria, para cambiar motores, que ya son inversiones mucho más grandes. Entonces, cómo llevar un control de lo que hicieron, de lo que implementaron y de los ahorros que están obteniendo. ¿A dónde? En la factura. Y muchas empresas no conocen su factura, no están familiarizados con ellos, porque cuando van a pagar solo ven el monto. Solo ven el monto. Y la factura, qué interesante, doña Patricia, gracias por haberlo tocado, porque yo he visto la factura y a veces son, o sea, asustan porque yo no sé leerlo, ¿verdad? Gráfico y en kilovat, en un montón de terminologías que normalmente uno no maneja. No maneja, entonces, como usted dice, uno va directo al monto. Esto me salió, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Y la factura es rica en información, en información que perfectamente puede manejar cualquiera de la empresa con un conocimiento básico, que es lo que queremos enseñarles en este curso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viene una persona de España y no nosotros mismos, por ejemplo? ¿Qué bien podríamos hacerlo? Porque esta persona trae muchos casos que han implementado y muchas situaciones que se han encontrado que puedan ser aplicables acá y puedan ser explicadas acá. Entonces, para que las personas que participen en el curso tengan, digamos, mayores conocimientos de cómo se maneja un sistema de gestión en otros países similares al de Nicaragua o con muchos más sistemas implementados, automatizados incluso. Porque un sistema de gestión de la energía puede ser controlado manualmente o automáticamente. Lógico, automáticamente es más caro, pero perfectamente puede ser llevado manual con los recursos que tiene la empresa. Se trata de una implementación adecuada para obtener buenos resultados de acuerdo a los recursos con que maneje la empresa. Entonces, queremos con el curso, como le digo, dar pasos y conceptos básicos a los participantes para que luego del curso puedan comenzar a implementar por ellos mismos su contabilidad energética, llevar un control, administrar la energía, conocer más sobre las tecnologías de eficiencia energética aplicables no sólo a electricidad, sino también a hidrocarburos, incluso en transporte. Las empresas no llevan un control, una administración de cuánto consumen de derivados del petróleo, gasolina y diésel, en su parque vehicular. Y el parque vehicular también se puede manejar por carga, pasajero, por rutas, por tipo de combustible, por rendimiento, por tipo de vehículo, y le sirve también para tomar decisiones qué tipo de vehículo comprar posteriormente. Exactamente. Yo sí que conozco un caso de que comenzaron con este tipo de conocimiento, de este tipo de curso, a medir a los motorizados. Se les pusieron a un dispositivo especial y comenzaron a medirlo. Y resulta que había uno que diario, diario, se hacía un desvío a una, hacía algo personal. Cuando comenzaron a ver este comportamiento, comenzaron a contabilizarlo. Y fue impresionante el resultado. Fue impresionante. Porque estamos hablando de muchos miles de dólares al año por un desvío que uno dice, ah, solo me estoy dando la vuelta. Pero es impresionante lo que la empresa deja de captar con una situación como es. Y este era uno, ¿verdad? Y tiene muchísimas motos. Y este fue un caso que hicieron este estudio. Y fue impresionante realmente los resultados que ellos obtuvieron. Entonces, digamos, un elemento importante con el curso, en el ejemplo que estás poniendo que es sumamente interesante, es que las empresas ahora en Nicaragua han instalado GPS en los vehículos y se dan cuenta por dónde va el conductor o si se desvía de la ruta. Pero no saben cómo calcular cuánto se fue de más adicional que no requería el vehículo haberlo consumido en combustible. Entonces, con este curso le vamos a dar elementos, cálculos, vamos a hacer cálculos, casos prácticos. Todos los cursos que nosotros hacemos son casos con casos prácticos para que las personas practiquen, vean qué contabilidad pueden llevar, qué elementos en las facturas tienen que ponerle ojo. Ya hemos tenido montones de casos que, digamos, les instalan transformadores sobredimensionados o que les hacen instalar equipamiento que no requieren. Y eso les vamos a dar elementos para que tomen ojo en su factura y en lo que los ofrezca cualquier proveedor. Ahora, va a ser bien importante, doña Patricia, ustedes van a ver empresas grandes, grandísimas, medianas, pequeñas, entonces también van a estudiar cada caso particular, porque tal vez una grande no es lo que requiere la otra. Entonces, ustedes van a ver cada uno de los casos de las empresas participantes. Bueno, a mí me gustaría agregar que este curso es básicamente una herramienta. Nosotros les vamos a dar una herramienta en donde cada participante va a ser capaz de realizar, de implementar este sistema de gestión de la energía. Claro, en el curso vamos a llevar, a poner ejemplos, como bien dice usted, de pequeña escala hasta gran escala. Pero aquí el participante va a ser capaz, una vez que recibe el curso, de tener la herramienta de él mismo implementar este curso. ¿Dónde va a ser impartido? Ya dijimos que va a ser el 27 y 28 de agosto. ¿Dónde va a ser impartido? Nosotros tenemos un salón de usos múltiples, ¿verdad? En las oficinas de multicónsul, ¿verdad? Hemos remodelado las oficinas y va a ser ahí el salón para que hacerlo más accesible a los participantes, porque estamos recibiendo muchas solicitudes, ¿verdad? Para participar, bueno, hay empresas o personas particulares, consultores o personas de las mismas empresas que si la empresa no lo manda quieren pagarse su curso. Entonces, al hacerlo en un salón que es adecuado, un salón de nuestra propiedad, pues los costos disminuyen, ¿verdad? Entonces, es un salón adecuado con todas las condiciones. Y lo último en tecnología, no solo de eficiencia energética. No quiero anunciar previo, pero tenemos sistemas novedosos implementados que los participantes van a poder ver in situ, ¿verdad? Para que después ellos, digamos, tomen de ejemplo para poderlo implementar en sus empresas. Entonces, va a ser en el salón de usos múltiples de multicónsul, que queda en los Robles, cuarta etapa, en nuestras oficinas. Y va a ser de 8 a 5 de la tarde, ¿verdad? Durante dos días, siendo el último día, una parte de la tarde, para hacer los ejemplos, los casos prácticos. ¿Si nos regalan un número de teléfono donde los amigos televidentes los puedan contactar a ustedes? Sí, claro, el 2278-2530 es el número de nuestra oficina. Y pueden llamar a Hilda Treminio, que es la persona encargada del curso, a su celular 889-68050. Vamos a repetirlo nuevamente. ¿8-69? 6-8-0-50. A ese celular pueden llamar Hilda Treminio y el de la oficina 2278-2530. ¿Qué es lo que van a participar las personas que nos están viendo, que están interesadas? ¿Cuál va a ser el temario que van a desarrollar durante estos dos días? Ok, nosotros, el temario va a ser, como ya dije anteriormente, una herramienta que ellos van a tener. Vamos a iniciar desde el punto cero, conocer cómo estamos en nuestras empresas, conocer en qué estamos consumiendo en nuestras empresas, llámese energía eléctrica o llámese algún combustible derivado de petróleo. Bueno, entonces, primeramente vamos a identificar, luego, una vez que tengamos los objetivos, lo que vamos a hacer es encontrar medidas de ahorro, medidas de ahorro en energía eléctrica, en derivados de petróleo. Posteriormente, en el curso vamos a tener claro cómo son las verificaciones, cómo vamos a monitorear, a medir, para saber efectivamente cuánto estamos ahorrando. Y posteriormente, en el curso vamos a mostrarles cómo continuar este ciclo para tener inversiones que se recuperen en corto, mediano y largo plazo. Eso es bien importante también. Ahora, ustedes van a enseñar, como bien lo han dicho, las herramientas, pero también a veces la gente no sabe mucho cómo aplicar las herramientas ya en su propia oficina. Eso es importante también porque ustedes van a ayudarle a la implementación. Les van a dar las herramientas, pero les van a decir cómo hacerlo. Y ustedes van a hablar también sobre los principales elementos de las normas de lo ISO en este curso. Sí. Es decir, la ISO tiene un conjunto enorme de normas, ¿verdad? Entonces, dentro de estas normas hay normas que los países adaptan o adoptan que son voluntarias u obligatorias. En el caso de la ISO 50001 es una norma voluntaria. Es decir, nadie está obligado a implementarla. No está obligado nadie a implementarla, pero a todo mundo nos conviene implementarla. Y lo importante de esta norma es que luego del curso alguien pueda autodeclararse como haber implementado esta norma. Autodeclararse quiere decir, yo sin que nadie me haya certificado, puedo decir que ya tengo implementado un sistema de gestión de energía en mi instalación. Eso es lo que pretendemos con el curso. Entonces, como bien dijo Larry, le vamos a enseñar a hacer un diagnóstico energético de su instalación, los elementos principales. Luego le vamos a decir, ya hizo usted un diagnóstico, ya saben qué usa la energía, ya saben cuáles son los focos principales que usted tiene que aclarar, tiene que conocer. Luego le vamos a decir cuánto, cómo en la factura, cuánto le cobran a usted por cada uno de esos usos puntuales, el núcleo de su consumo y explicarle todo lo que lleva esa factura. Que eso es lo que tiene que fijarse, ¿verdad? Cuando le llega la factura. Luego, cómo llevar un seguimiento de todo esto, que es lo que nosotros lo resumimos en la contabilidad energética. Como la contabilidad financiera, los estados financieros, mes a mes lo hace el contador. Bueno, ahora van a hacer mes a mes todo lo que es el consumo de energía eléctrica, lo que llega en la factura y lo que pagan en combustible. Y luego, ya llegó el siguiente mes y yo ya implementé esto, bajó el consumo. Ah, no, bajó el consumo pero me subió el precio. O viceversa, subió el consumo. Ahora con los precios del petróleo puede ser que esté saliendo menos en la factura, pero eso no quiere decir que estoy siendo más eficiente o que estoy consumiendo menos. O la factura me salió alterada o me salió muy baja. ¿Qué está pasando? Porque hay estacionalidades en las empresas. A veces hay empresas que dicen, yo ahorré energía en un hospital, claro, pero en este periodo tuviste menos camas ocupadas. Eso no quiere decir que hayas ahorrado, sino llegaron menos pacientes. Entonces, todo eso le vamos a enseñar para que al final ellos tengan conocimientos básicos, conceptos básicos para poder ellos iniciar un sistema de gestión de la energía y luego autodeclararse cómo ha implementado esto. Ahora, si la empresa quiere pagar una certificación, perfectamente lo puede hacer, pero ya tiene que llegar una persona certificada para certificar y ya lo declara como implementado. Pero no es necesario eso si la empresa no lo quiere para decir que tiene implementado un sistema de gestión de la energía. Ese es nuestro objetivo. Exactamente. Me parece bien interesante. Yo voy a invitarla posteriormente, doña Patricia, para que hablemos de tips que le podemos dar a nuestros amigos televidentes en sus casas. Porque esto, pues yo estoy segura que esto va a ser un éxito y lo va a repetir. Porque las empresas están preocupadas. Es un tema que preocupa muchísimo y no saben cómo manejarlo. O sea, a ustedes les van a dar herramientas para esto. Pero vamos a darles tips a nuestros amigos televidentes en sus hogares, cómo pueden ellos ahorrar y ser más eficientes. Y, ¿por qué no? Aprender a leer la factura de la energía. Eso es bien importante también. Larry, tal vez no nos volvés, refrescás un poquito a nuestros amigos televidentes televidentes, dónde va a ser, los días y nuevamente los números de contacto. Sí, perfecto. Entonces, el curso va a ser impartido en la oficina de multicónsula, en el Salón de Usos Múltiples. El teléfono es el 2278-2530. Y están en los Robles. En los Robles, cuarta etapa. Cuarta etapa. Cuarta etapa. Cuarta etapa. Sí. ¿2728? ¿Hay información en la página web de ustedes, doña Patricia? Sí, hay información en la página web. Hemos enviado bastantes e-mails y, bueno, ahora aquí con ustedes que siempre nos apoyan y esto llega porque siempre ha dado buen resultado. Va a ser de 8 a 5. El costo son, no sé si podemos decir. Sí, por supuesto. El costo son 130 dólares los dos días. Tenemos un apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica a través de su programa Mi Pymes Verde. Y esto incluye, el costo incluye refrigerio, un certificado de participación y todo lo que es el contenido del curso. Pero me acaba de sorprender mucho, doña Patricia, porque el costo no es costo, es una inversión. Exacto. El monto de la inversión es súper accesible. Sí. Dos días, estamos hablando de dos días y este monto va a significar un ahorro impresionante en la empresa. Así es. ¿Si nos regala la página web, doña Patricia? www.multiconsultltalfinal.com.ni Ahí pueden encontrar más información o llamar a nuestras oficinas y nosotros con todo gusto, vía correo electrónico, podemos enviarle todo lo que es el programa detallado del curso que vamos a llevar estos dos días. Excelente. Amigos televidentes, la invitación está hecha 27 y 28 de agosto en la oficina de Multiconsul. Multiconsul, el número de teléfono es 2278-2530. Es una inversión, la verdad que es muy accesible, 130 dólares, para lo que va a significar el ahorro de energía en sus empresas. Muchísimas gracias por la visita y esperamos tener noticias suyas y nuevamente la vamos a tener acá con tips para nuestros amigos televidentes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Larry. Gracias, señora Patricia. Amigos televidentes, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de Instalar. En tu pantalla encontrarás el ícono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señales vivo. Actualizaciones de Facebook y Twitter. Archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias. La aplicación. Descárgala hoy mismo. Le damos la más cordial bienvenida a Scarlett Gómez. Ella es responsable de la gestión ambiental de nuestra empresa socia Comasa. Y hoy yo quiero dar un reconocimiento especial a ella porque está embarazada y acaba de sufrir un choque. Sé que anda un poquito nerviosa. Pero muy responsablemente aquí está acompañándola y te la agradecemos muchísimo, Scarlett. Gracias. Scarlett, don Miguel Zavala es el presidente del Comité de Inversión y Comer... Perdón, el Comité de Medio Ambiente de Amchan, el Comité de Medio Ambiente, él es el presidente. Y ustedes están siempre preocupados por el medio ambiente y es la razón de ser de la unidad de la que vos sos responsable. Coméntanos cómo surge, cómo inició esta unidad en la empresa. Desde el 2008, bueno, yo inicié en Comasa 2012, pero desde el 2008 Comasa inicia con su primer programa ambiental, pero lo hace de manera externa. No lo hace directamente dentro de la empresa, sino que lo realiza en una parte bien sensible de Chinandega, que es el río Acome, que atraviesa toda la ciudad de Chinandega, y ellos ven la necesidad de empezar a protegerlo. Hace 30, 40 años atrás, ese era un río bastante caudaloso, pero se ha venido, ¿verdad?, la cultura de los pobladores de utilizar los cuerpos de agua para depositar basura. Entonces, ellos inician, ellos proponen también a la alcaldía ver qué hacer. Como empresa privada, ya hay una iniciativa y ellos quieren conservar un recurso que consideran que está a salvo. Entonces, ¿qué pasa? Y perdóname que te interrumpa, es que ustedes tienen un lema que es el que estamos viendo en pantalla. Si un árbol cae, siembra otro para la vida. Así es. Entonces, parte de esto, el río Acome un poco descuidado, entonces se inicia a ver cómo salvaguardar para que la gente no llegue a tirar basura. Entonces, se contrata a un vigilante. Entonces, cuando ves a alguien que está cuidando algo, ya no haces las cosas, porque tenés miedo, ¿verdad?, o por el uniforme o porque anda armado. Entonces, así pasaron del 2008 al 2012. Del 2012 hay un giro en cuanto al resguardo del río y comienzan ya a sensibilizar al vigilante. Y el vigilante ya no está como la persona donde no me permite ir a tirar basura, sino que empieza a hablar con la persona que llega y te llega a decir, mira, no es el lugar adecuado para venir y botar basura. Entonces, empieza un periodo de sensibilización y trabajo en comunidad. Es interesante, ¿verdad?, porque no es aquella figura que estás viendo con temor, sino que después ya te está diciendo el porqué. Y van educando también, ¿verdad? Y la población comienza inclusive hasta preguntarle, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y esto que queríamos tirar aquí, ¿qué lo podemos hacer? Entonces, ese es el proceso del 2008 al 2012, de cuidar, ¿verdad?, con una figura para que no tire basura. Pero ya en el 2012, cambiar ese sentido a la educación ambiental y que el vigilante ya no es un vigilante, sino un guardaparque, un guardarecursos. Exactamente. Y él va creando también conciencia en su familia, en la comunidad. Exactamente. Y él va haciendo un papel fundamental, porque al final él lidera el cuido e involucra a la comunidad. Exactamente. Ahora, ¿qué programas ambientales ustedes han desarrollado? A partir del 2012, involucramos ya a los trabajadores con las primeras jornadas de reforestación. Pero la reforestación no solo van trabajadores de Comasa, sino que involucramos escuelas cercanas a la empresa. Estamos hablando de cuatro escuelas. Entonces, esas cuatro escuelas, cada escuela tiene su brigada ecológica, que la hemos formado desde Comasa, con ayuda también de los trabajadores. Entonces, los trabajadores se involucran en las jornadas de reforestación, también las autoridades municipales. Trabajamos con el gobierno central, Marena Central, INAFOR y alcaldías. Entonces, las jornadas de reforestación han venido a ser un eje fundamental para el trabajo en comunidad, pero no solo como Comasa, sino que las jornadas de reforestación ya son propias del municipio. En este caso, estamos trabajando con Pozo Oltega, El Realejo, Chinandea. Inclusive, como está cerca su motivo, las mismas entidades de INAFOR han solicitado de que nos ampliemos un poco para allá, pero dentro del programa de reforestación está el programa con productores. Los productores están por todo lo que es Occidente. Entonces, ellos también han tenido un alcance significativo en cuanto a sembrar árboles para barreras vivas. Ya ellos, desde el 2013, han adoptado árboles, han hecho viveros, han reproducido plantas, han compartido con la comunidad y han dado un buen ejemplo porque su principal rubro es sembrar maní, pero ahora ellos ven y están conscientes ambientalmente de tener que hacer y reforestar. ¿Ustedes han elegido los lugares para reforestar por alguna razón en particular? Sí. Muchas veces se cree que reforestar es un lugar donde no hay árboles, sino Comasa muy estratégicamente ha visto dónde está la necesidad de árboles. En este caso, las necesidades están en las partes altas de la cuenca donde necesitamos recargar el acuífero, el área donde necesitamos cuidar también el suelo para evitar la erosión eólica. Entonces, hemos trabajado en coordinación con los gestores ambientales de las alcaldías los puntos más vulnerables dentro de la cuenca, en este caso la cuenca 64, para ver dónde dentro de la cuenca y dentro del municipio nosotros podemos reforestar. El proyecto de reforestación está para más de 10 años. Ya están los sitios a reforestar con antelación. Entonces, terminamos y cubrimos una área para después trasladarnos a otra. ¿Lo hacen bien pensado ahora? Claro, todo eso es bien estratégico y trabajamos con el mapa de cuencas para ver las partes altas, inclusive las partes más vulnerables. Scarlett, ustedes tienen un vivero. ¿Por qué hicieron la construcción de este? En el 2002 iniciamos a reforestar con 500 árboles que fueron donados por una empresa. Vio entonces, se vio la necesidad del área de gestión ambiental, de por qué pedir árboles si nosotros podemos reproducirlos. Entonces, se le propuso el reto a Gerencia, hagamos un vivero. Iniciamos a hacer el vivero y empezamos a probar cómo, qué plantas nos podrían servir y cuáles se adaptaban más. Entonces, de un vivero que inició de 30 mil plantas, pasamos un vivero a 70 mil plantas en menos de un año. Y en el 2014, incentivamos a los productores para que ellos también hicieran su vivero. Entonces, nosotros capacitamos al personal de finca para que ellos administraran su vivero. Entonces, del vivero que tenemos en Pozoltea, surgieron tres viveros más para tener para este año la capacidad de 250 mil plantas. Y empezaron con 60 mil. Con 70 mil. 70, imagínate. Aunque en el 2012 reforestamos, verdad, 500 para pasar al 2013 con 30 mil y así fuimos subiendo hasta llegar a las 250 mil para este año. ciclo 2014-2016. Excelente. Es una maravillosa noticia porque, se lo imagino, más oxígeno, un clima agradable. Así es. Que eso se va multiplicando y, por supuesto, pues una mejor calidad de vida en la zona donde ustedes están trabajando ahorita. Y, ¿cuántas jornadas de forestación ustedes llevan ya, Scarlett? Por año nosotros realizamos un poco más de 20 jornadas. ¿Anuales? Anuales. Lo que pasa es que no estamos concentrados en un solo municipio, como les he comentado. Entonces, los estudiantes, nosotros por semana, en una semana podemos tener hasta cuatro jornadas de reforestación en un mismo municipio. Y en la siguiente semana nos trasladamos al siguiente municipio y continuamos. Esto en coordinación. Siempre la jornada de reforestación va un representante del gobierno, alcaldía, estudiantes y trabajadores. Entonces, es venir y coordinar para que todos participemos y todos seamos parte. Igual, los lugares donde reforestamos, en su mayoría hay propietarios. Entonces, ellos también se suman porque, al final, ellos son los que le dan seguimiento, que nosotros tenemos técnicos, que nos ayudan a darle seguimiento a todos los sitios donde hemos reforestado. Tomás está revolucionando toda esa área en este campo de la reforestación y las jornadas, ¿no? Así es. Hay un compromiso desde la gerencia. Ellos están muy sensibilizados. Saben que podemos hacer mucho y han iniciado. El reto estuvo y el reconocimiento también que hizo Marena con respecto a que una empresa privada se preocupe por los recursos de un departamento, porque estamos casi en todo el departamento. Y involucrar a tantas personas también, porque normalmente uno lo que ve es que si el río es el que a vos te afecta, pues ese es el que cuida y listo. Ahí quedó. Sin embargo, Comasa ha llegado más allá de esto. Exactamente. Simplemente no es trabajamos en un río que pasa por la empresa. Trabajamos en un río que al final nos conviene a todos cuidar, porque es parte de un cuerpo de agua que utiliza la ciudad y que tiene que estar en condiciones adecuadas. Aparte de eso, ustedes han implementado o han promovido jornadas de limpieza en Chinandega. Cerca del río Acome hay bastantes cauces. Entonces, al acumularse basura en esos cauces, van a caer directamente al río. Entonces, prevemos hacer jornadas de limpieza, hasta 10 jornadas de limpieza en el año, pero los hacemos en diferentes lugares. Entonces, uno de los lugares es en los cauces, aunque ya la alcaldía tiene ordenanza municipal y empieza a multar, pero también se hacen en los lugares donde hacemos proyección para jornadas de reforestación, que muchas veces tal vez hay mucho plástico, inclusive llega la gente que recicla a retirarlos, ayudan a limpiarnos, pero con un beneficio para ellos. Pero también la alcaldía se involucra, porque ellos ponen los equipos, aunque Comasa también lleva su equipo, y nos unimos con las empresas privadas, los gestores ambientales del resto de empresas, para también sumarlo y ayudan a sus trabajadores, y también está la gente de la comunidad apoyándonos en eso. ¿Cómo ha sido? ¿Le ha costado mucho convencer a la comunidad, a los estudiantes? ¿Cómo ha sido la percepción de ellos en este tema o en el involucramiento de todas estas jornadas? Comasa, una de las tendencias, o donde pensamos nosotros que podemos hacer el cambio es en los niños que están iniciando de primer grado. Ya los que están en secundaria ya formaron lo que ellos consideran que está bien. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en el 2012 con niños de primer grado, que actualmente están en cuarto grado. Entonces estos niños son los que nos ayudan en las jornadas. Tal vez a recoger basura, no en grandes cantidades, pero venir y acercarse a la comunidad y decirles, mira, no vemos correcto que boté basura, seleccionar, clasifiquemos, hasta decirles, miren lo que yo he hecho de una botella plástica. Entonces eso viene e impacta, impacta positivamente. Es una educación ambiental bastante informal, pero que es bien sensibilizadora. Entonces los niños han jugado un papel fundamental. Esto ha sido verdad una iniciativa de trabajar con niños de primaria desde la gerencia, porque dicen ahí es donde podemos hacer el cambio. Y vamos a sensibilizar a los grandes con los cambios que pueden ellos hacer desde donde ellos están. Entonces ha sido muy, la comunidad a veces te queda viendo, estás limpiando, pero después se suman y ya van y te preguntan de qué te ayudo, o te trae guagua o tienen un saco o empiezan a jalar la basura. Tenemos fotos de eso, de que ellos están viendo y de repente ellos vienen y se suman a hacer la actividad con nosotros. Interesante, lo que pasa es que yo siempre lo he dicho acá, que es un poco falta de cultura, un cambio de cultura lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que nos acostumbramos o así lo vimos antes y así seguimos haciéndolo, ¿verdad? Pero es un poquito cambio y lo que ustedes hacen con los niños, desde ahí están sembrando esa semillita porque son los hombres del futuro los que van a hacer realmente un cambio ya más drástico. Sí, porque estamos hablando que por escuela tenemos casi 90 niños y son cuatro escuelas. Son 360 niños formando brigadas ecológicas dentro de la escuela y son quienes andan viendo que andan haciendo los más grandes. Y en supervisando. Y andan supervisando y diciéndote, mira, no hiciste bien esto, mejorá. Y en sus casas estoy segura que le dicen, mamá, si no lo botes a ellos, mamá. Y es bien interesante porque los niños te dicen, yo les pongo ejemplo, ¿qué pasa si te encuentras alguien en el mercado tirando basura? Yo le digo que la recoja. Bien, y si no te hacen caso, la recojo yo. Y si te tratan, no le hago caso. Mira. O sea, son y entonces te quedan, te dan clase. Porque muchas veces te molesta ver cada vez que tiras basura como estás dándole una ofensa al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ellos te están enseñando y te están diciendo, si no lo quieren hacer, yo ya les dije. Pero si me tratan, no voy a hacer caso. Entonces, ellos están… Es crear esa conciencia. Ellos están muy conscientes. Ellos te hacen unas preguntas que te quedan. Entonces, pero lo bueno es eso. Ellos están interesados y eso lo van transmitiendo. Eso es bien importante. Comasa es una comercializadora de maní. Ustedes están haciendo toda esta gestión muy bonita, muy loable. Y agradecemos muchísimo a don Miguel Zavala, involucradísimo en nuestra junta directiva de AMCHAN. Y pues que tomó el reto de ser el presidente del Comité de Medio Ambiente también. Y vemos todo este involucramiento con el medio ambiente. Pero te pregunto, ¿las otras comercializadoras de maní, las otras, se han involucrado en este proyecto de ustedes? ¿Lo han apoyado? Comasa ha sido pionero en cuanto a la educación ambiental en la escuela, a la comunidad, inclusive a las mismas municipalidades, en las alcaldías. Y hemos sido los que hemos liderado las jornadas de reforestación. Entonces, hemos trabajado como empresa en el rubro de exportación de maní y comercialización, solo como Comasa, en apoyo a las comunidades, ¿verdad? Y los estudiantes y las municipalidades. Entonces, en el caso de Comasa, como dice usted, la gerencia está muy comprometida y ha trabajado de frente y con el apoyo, en este caso, de los gobiernos locales, pero liderando como empresa todas las actividades ambientales. Comasa, ¿qué motiva más bien a esta empresa a seguir adelante con estos programas ambientales? La motivación es la sustentabilidad. Para Comasa, las actividades que se realizan aportan significativamente a la sustentabilidad del medio ambiente. Y sabe que se puede hacer mucho. Y sabe que ellos, como empresa, podemos hacer muchas cosas para que todas las actividades y las incidencias que tenemos en el municipio, en el departamento, se vean en un futuro. Porque no estás pensando, el medio ambiente no ve sembrar hoy para ver mañana un árbol, sino que estás sembrando para un largo plazo. Y los beneficios los ves también a largo plazo. Entonces, todo esto va dirigido a la sustentabilidad del medio ambiente. Scarlett, hace poquito tiempo, menos de dos meses, ustedes fueron merecedores de un reconocimiento por parte de Marena. ¿Qué significa para ustedes como empresa este reconocimiento? Significa que la institución, en este caso el Ministerio del Ambiente y los recursos naturales, está dándole la importancia de las actividades ambientales de desempeño que tiene la empresa en el departamento. Está valorando el esfuerzo que hace la empresa. Como hablábamos, su rubro es exportar. Pero se ve el involucramiento y la responsabilidad ambiental que tiene Comasa. Entonces, Comasa, el Marena está valorando el desempeño ambiental. Entonces, eso es muy gratificante. Te está diciendo, te reconocemos, pero queremos que sigas trabajando y que sigas dando más. Entonces, también es un reto. Es un reto, un compromiso. Un compromiso, pero que Comasa lo asume con mucha alegría. Porque se está haciendo, se inició sin esperar nada a cambio. Y empezamos a ver que empezaron a reconocer el trabajo que se ha realizado. Sí, normalmente este tipo de proyectos inician, pues como vos decías, pasa el río por donde ustedes. Y bueno, vamos a cuidar el río. Pero no se quedaron ahí, porque bien se pudieron haber quedado. Entonces, va en nombre de AMCHAN y la Junta Directiva, pues, nuestro reconocimiento al trabajo que está haciendo Comasa en este tema. Porque, como bien lo decís, pues, es una inversión a largo plazo para nuestros hijos, para los hijos de ellos también. Y crear una conciencia y una cultura en estos niños, ¿verdad?, que van haciendo el cambio. Eso es muy importante. Es, Carleth, el tiempo aquí es impresionante. Te me quedaron un montón de preguntas por ahí, pero un mensaje que querrás enviarle a nuestros amigos televidentes. El cambio que hablábamos, el cultural, ¿verdad?, para la educación ambiental, inicia desde nosotros. Si nosotros no estamos conscientes de cuánto podemos aportar para cambiar la situación ambiental que nos encontramos, no esperemos que los demás lo hagan. Sumémonos. Tal vez vemos a alguien sembrando, ayudemos. Estamos acostumbrados a botar basura. Empecemos a cambiar esa cultura que tenemos y empecemos a guardarla en nuestro bolso o tenerla en nuestras manos hasta llegar a un recipiente. Yo te voy a contar algo en ese tema. Nuestros amigos televidentes, que son seguidores del programa, me lo han escuchado decir mil de veces esta historia. Pero me impactó tanto que la voy a seguir contando, creo yo. Eso es lo que estás diciendo. Fíjate que una vez un amigo me invitó a comer algo que estaban vendiendo por ahí. Dice, ya, cuando me quedó el recipiente, entonces vine y lo guardé en mi bolso. Pero lo que nunca voy a olvidar en mi vida, Scarlett, es la cara que hizo. Me quedó viendo, como dijo, esta mujer está loca. Me dice, y es que vos guardás la basura, me dice. Pero fue la actitud, no fue la pregunta, si vos querés, fue la cara que me hizo. Le digo, no, no la guardo. Cuando encuentro donde votarla, yo la voy a ir a votar. Entonces, uno empieza el cambio con esas cosas pequeñas. Yo estoy segura que algo tiene que haber calado en él, le tiene que haber dado pena. O dijo, pues yo también lo voy a hacer. Yo estoy casi segura de que tiene que haberle llegado algo de esa actitud. Fue un impacto de ver, yo no hago esto y por qué lo guarda, si es basura. Exactamente. Entonces, ella lo puso a reflexionar. Exactamente. Yo estoy segura que sí, así podemos empezar con un granito de arena. Scarlett, mil gracias por habernos acompañado. De verdad que muchísimas gracias. Y la verdad que doblemente nuestro reconocimiento por tu responsabilidad de estar aquí con nosotros. Así es. Que siempre, de verdad, eso caracteriza a los trabajadores de Comas. Muchísimas gracias. Amigos delidente, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Y lo esperamos el próximo viernes en vivo a las 11 de la mañana con Reprise el fin de semana. Que descansen. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua.